Llegaron con pancartas y gritando sus consignas para que la Corporación Municipal pague la millonaria deuda previsional que viene del año 2015. No aceptan que la única alternativa de pago de la deuda que ofrece el alcalde Claudio Radonich sea el Lisbac bancario y piden gestiones para que el Ministerio de Educación libere el dinero que mantiene retenido a la municipalidad. Lo que pasa es que hay fondos en posado que ya por lo que entendimos ayer eran más de 3 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos, por consiguiente en la mano está ciertos fondos que están retenidos, que pertenecen a la subvención y que obviamente por una vulneración que tiene que ver con el opaco de las cotizaciones, hoy día esto parece un entuerto porque no pagas te retiro y no puedes pagar de nuevo. Entonces también entendemos las circunstancias en las que están, pero obviamente hoy día los profesores estamos diciendo no, esto tiene que solucionarse de fondo. La suma retenida existe, pero tanto el alcalde como el gobierno insisten en que es imposible que la liberen mientras exista la deuda previsional. El intendente pidió más paciencia a los profesores mientras se avanza en el Lisbac como fórmula para hacer caja y pagar. El gobierno regional en ese sentido ha estado apoyando al alcalde Raonic en sus gestiones en la capital, pero siguiendo los conductos que legalmente son correctos. Muchas veces se plantean ideas que no pueden ser llevadas a cabo porque la legislación no lo permite y también hay un aprovechamiento político detrás de esto. Los docentes entregaron decenas de cartas al jefe de gabinete del intendente Mateson, en la que exponen los problemas para sus familias por la deuda en ISAPRES, AFP y cajas de compensación.